este arenito tan tan hermoso que está aquí muy pronto también lo van a adoptar es muy probable que ya este jueves lo adopten ya la persona nos dijo que ya ya se lo va a llevar ya anteriormente ya que estés viendo este vídeo ya dimos una adopción a una hermanita de él y este jueves lo damos en adopción a él estamos tristes si estamos tristes porque 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 se nos están yendo pero bueno pero estamos también un poco contentos y bastante tranquilos porque sabemos que los van a cuidar que los van a querer y van a estar en un ambiente familiar donde ya no es la primera vez que tienen gatitos ya anteriormente a la familia que lo estamos dando en adopción ya ya tienen gatos ya han tenido gatos saben cómo cómo tratarlos todos los cuidos comida y toda la atención que ellos que ellos necesitan y quería comentarles eso quisiéramos quedarnos con todos pero realmente no no podemos no podemos porque el gasto en este momento el gasto es muy muy elevado es muy elevado hemos hecho una pienso yo que hemos hecho una buena labor una buena una labor una excelente labor a ver al haber rescatado a la mamá de los arenitos cuando los arenitos apenas estaban en la pancita de la mamá recuerden que nosotros nosotros rescatamos tenemos arenita embarazada la sacamos de la calle para que tuvieran un mejor lugar para una mejor calidad de vida y para que pudiera tener a sus cachorritos sin el peligro de la calle sin el peligro de las enfermedades y sin el peligro de obviamente de las personas que que no sienten afinidad con los gatos y los animales en general pero rescatamos arenita con la finalidad de que estuviera bien estuviera bien a sus gatitos y que luego que nacieran esterilizarlos a todos vacunarlos desparasitarlos y que estuvieran bien como como ahora que están jugando y grandes y luego darlos en adopción y ya llegó el momento me siento un poco triste pero pero contento a la vez contento porque sabemos que hemos hecho una una bonita labor una buena labor hemos tenido compasión por los gatitos que tanto no los queremos y nos gustan pero llegó el momento ya de darlos en adopción nos sentimos tranquilos porque sabemos que las familias que los estamos dando los van a querer mucho los van a cuidar y si eres nuevo en este canal si es la primera vez que ves este video regalanos un like es gratis nos apoyas mucho déjanos un comentario de apoyo que opinas ahí están jugando y por favor suscríbete a este canal nos ayudarías demasiado miren como juega son bien traviesos esos dos son machitos bueno suscríbete al canal no no